Buenas tardes, mi nombre es Alexander Fernández Velázquez, soy cubano, me dedico a la investigación y a las cuestiones de interés ambiental y primero que todo agradecer a LIAI y a todos los amigos de toda América que me permitieron primero estar en Puerto Plata, conocernos, hacer trabajo en equipo, generar proyectos de trabajo y de cooperación y en fin, crear una familia. De Dominicana aquí a Canadá hemos avanzado mucho en trabajo común, en hacer una ciencia diferente, apegada a normas éticas, a trabajar con y para la gente y a generar proyectos con un enfoque inter y transdisciplinario. Aquí en Canadá hemos terminado la etapa esta de preparación y hemos logrado también afianzar el trabajo en equipo, en grupo, unirnos más y seguramente toda la comunidad de LIAI, todos los amigos de América en general, independientemente del país, estamos en condiciones de hacer un mejor trabajo por nuestra gente. Muchas gracias a todos los amigos, a los colegas por darme la posibilidad de participar. Gracias. 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 Gracias.